No, tuvimos un acercamiento con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, estuvimos comentando la suspensión de la ley de remuneraciones y lo que sigue sobre esa suspensión, hay dos recursos de reclamación, una por parte de la Cámara de Senadores, otra por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Nosotros decidimos no hacer una reclamación a la Corte porque sabemos que está a punto de finalizar su periodo, que es el 15 de diciembre, por lo tanto no se va a resolver antes del proceso de aprobación del presupuesto de egresos. También, como lo dijimos desde el principio, la suspensión no nos complica en nada la elaboración del presupuesto de egresos porque tenemos los textos constitucionales, el 127, el 94, el 75, para poder elaborar nosotros el presupuesto y hacer la determinación de acuerdo a la ley de todo el tema de sueldos y remuneraciones. Y ahí insistimos, por primera vez en nueve años se va a respetar el texto constitucional, específicamente el 127, donde nadie puede ganar por encima de lo que gana el presidente de la ley. ¿Y qué acuerdo alcanzaron con los ministros? No, no, no fue ningún acuerdo, es un acercamiento que tuvimos, ahí les dejamos muy en claro que no estamos en contra de la Corte, no hay una disputa contra ellos, estamos sí comprometidos con la política de austeridad republicana del presidente de la República y la vamos a llevar a cabo, respetando por supuesto la ley. La disputa política está en otro lado, está con los partidos que defienden un régimen de excesos y privilegios, como lo es el PAN, el PRI, el PRD y el Movimiento Ciudadano, que son los que metieron la acción de inconstitucionalidad a la Corte. ¿Y cómo fue recibido el mensaje? Ellos específicamente pidieron que en el presupuesto de egresos 2019 se dejaran todos los sueldos y salarios tal como están en este año. Afortunadamente la Corte tuvo la sensibilidad de no otorgarles eso que estaban pidiendo y la resolución que hace el ministro Pérez Dayán a nosotros nos permite transitar hacia el presupuesto de egresos 2019 con los criterios de austeridad republicana señaladas a partir en materia de sueldos y salarios en el artículo 127 constitucional. El 94 contempla que no se puede modificar el salario de los actuales. El 94 es correcto, no solo el 94, sino también el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional del 127 que ocurrió en 2009. Ahí queda muy claro cómo se resuelve el asunto del Poder Judicial en materia de sueldos y salarios y si efectivamente tiene que prevalecer lo que dice el 94 constitucional de que no se les puede reducir a jueces, magistrados ni ministros. ¿Y cómo salvaron ya las diferencias? ¿Se queda tal cual como el 94 entonces? No hay diferencias. La Corte está cumpliendo su función constitucional lo mismo que lo estamos haciendo nosotros desde el Poder Legislativo. O sea, por lo tanto en el presupuesto 2019, para quedar claros, la Suprema Corte mantendrá sus mismos salarios y serán solamente quienes ingresen como nuevos ministros los que podrán ver reducido su salario. Sí, y ahí dejando muy en claro que tiene que aplicarse estrictamente el artículo tercero transitorio. ¿Qué decía el tercero transitorio? Que un año después de aprobada la reforma constitucional, es decir, a partir de 2010, ya se aplicaría la restricción de que nadie puede ganar por encima de lo que gana el presidente de la República. Entonces ahí nosotros seremos cuidadosos en que se respete esta disposición por parte de todos los jueces, ministros y magistrados que hayan sido instalados después de 2010. Eso pues está claro y hay una coincidencia que todos tenemos que respetar la ley y todos tenemos que respetar la Constitución. O sea, de los 10, ¿cuántos están...? ¿Está preocupado de riesgo de muchos amparos por parte de los órganos autónomos o de la Corte si intentan registrar la caída o... No, quienes han metido amparos, pues están en su derecho, debe seguir el curso legal correspondiente. También las acciones de inconstitucionalidad tendrán que resolverse de fondo porque por lo pronto la Corte dictó una suspensión, pero no está yendo al tema de fondo. Y nosotros creemos que no hay ninguna inconstitucionalidad en la ley de remuneraciones porque prácticamente reproduce el texto constitucional, que es muy explícito, por cierto, el 127. Diputado, ¿pero la Cámara no está en condiciones de poder cambiar la propuesta del Poder Judicial? ¿Usted sí tiene esa facultad de cambiar la propuesta de...? La Cámara de Diputados, de acuerdo a la Constitución, tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto de ingresos. ¿Pero cambiar la propuesta que hace el Poder Ejecutivo? Ellos, acuérdense que como poderes autónomos envían al Poder Ejecutivo su propuesta de presupuesto y la Cámara es quien finalmente decide. Y la Cámara de Diputados sí puede fijar el presupuesto, tanto de organismos autónomos como del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Entiendo, además, recibimos con beneplácito la información por parte de los ministros de la Corte que se están apegando a la política impulsada por el presidente de la República de austeridad republicana y el Poder Judicial va a presentar ahorros por más de 5 mil millones de pesos, lo cual es una buena noticia, refleja sensibilidad también por parte del Poder Judicial. ¿Fue el compromiso de hoy? Y tuvimos el compromiso de mantener el diálogo, dejar muy en claro que no hay una disputa con la Corte, no estamos en contra de los ministros, estamos en favor de una austeridad. Sí, pero recortes de 5 mil millones de pesos en todo el presupuesto, pero su salario queda a final de cuentas intacto. Vamos a ver finalmente cómo queda. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuántos fue el diputado?